¿Qué tal amigos de Culiche TV? Aquí su servidor Ángel Sullivan y pues aquí tenemos una entrevista de lujo porque el compa no da entrevistas, el señor Sergio Lizárraga, ¿cómo está oiga? No, muy bien oiga, no, no es que no dé entrevistas, lo que pasa es que los artistas son los señores, yo no. No, 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 yo pedí, no, me dijeron no da entrevistas, ah cabrón, me dije que onda, parientes, dígame. ¿Cómo se siente de tener tanto éxito su banda oiga? Pues se siente muy bien, no puedo decir lo contrario, pues cuando uno ve consagrado todo el trabajo que viene haciendo en esto, en esto, en el éxito, pues la verdad lo hace sentir uno gratificante, pero más que hacerlo sentir grato, también crece más la responsabilidad a seguir haciendo las cosas bien, a seguir trabajando, entonces todo crece, todo crece, crece responsabilidades y crece pues automáticamente todo lo bueno. Sergio, ¿de dónde agarraste tu experiencia para llevar a nivel al que llevaste a esta banda? ¿de dónde agarraste? La experiencia es el trabajo, es el equipo, es las ganas de salir adelante y no hay algo más, no hay otra, no hay una clave, no se estudia para esto, simplemente se aprende, se aprende a trabajar, se aprende a trabajar el equipo, a hacer las cosas bien. ¿Cuántos años tienes Sergio? Yo tengo 40 años. Ok, ahí vamos, ahí vamos, tapollón, tapollón. 39. Oye, ¿a los cuántos años soñabas con esto? No, bueno, uno como músico siempre sueña, ¿no? Yo era músico, yo tocaba la tuba todavía hace dos años, estaba arriba del escenario. No, siempre se sueña, desde que se nace se sueña, pero se trabaja. ¿Algún consejo que tú le das a esa gente que viene siguiendo tus pasos? ¿Qué consejo le das para que lleguen también paisanos a tener el éxito que tú tienes? Pues el consejo no es nada extraordinario, simplemente trabajo y dedicación, porque de repente todos tenemos ganas de salir adelante, pero no hacemos mucho por eso, todos tenemos ganas de triunfar, pero pues nomás tenemos las ganas, pero no caminamos. En cuestión de disciplina, de educación, de ser disciplinados y todo eso, ¿qué tips les das a mis paisanos? No, nada extraordinario, la disciplina, o sea, llegar temprano, cumplir con lo que tenga que hacer, hacer equipo, hacer equipo, no ser uno más que otro, todos, es una máquina que depende desde el motor, como depende de una batería, como depende de una llanta, todos son equipo. Entonces, trabajar en equipo, yo creo mucho en el trabajo en equipo. Pues mira, nos sentimos privilegiados, gracias, te lo agradezco, Sergio. Saludos a todos los paisanos de Sinaloa y a todos los paisanos de México, y su amigo Sergio Lizárraga, de la banda MS. Saludos.